Hola, mi nombre es Thalia Guerrero, me encuentro nuevamente en la ciudad de Caracas en el proceso de educación a las personas acerca de Bitcoin Cash. Hoy me encuentro con... Andrea Méndez. Y bueno, ya Andrea descargó su billetera previamente, pero primero te voy a hablar de Bitcoin Cash. Ok. ¿Qué es Bitcoin Cash? Bitcoin Cash es efectivo electrónico para par que cruza fronteras como si no existieran. Le permite a las personas comprar productos, servicios, hacer envío de remesas, donaciones a fundaciones. Es dinero, muy similar al dólar, a los bolívares, pero totalmente descentralizado con el que puedes realizar transacciones libres de censura. ¿Lo tienes claro? Ok. Y además, persona a persona y con tarifas de transacción menores a un céntimo de dólar. Ok, Thalia, y una pregunta, ¿en qué países yo puedo utilizar esta aplicación? En cualquier lugar del mundo tú puedes utilizar la billetera de Bitcoin Cash. En cualquier lugar del mundo solo necesitas un dispositivo móvil y conexión a internet. Y al descargar la billetera, ¿qué beneficio tengo? Eso es lo que vamos a ver en este momento. Andrea va rapidísimo, me encanta. Ok, ¿ya la tienes acá? Exactamente. Fíjate, esto es el principio de la billetera, le vas a dar siguiente hasta el final, ahí te va diciendo las cualidades de la billetera y le vas a dar a mantenerse anónimo, Andrea. Perfecto. Fíjate. ¿Qué sucede si lo hiciera por Google? Se descarga afiliado como a tu correo electrónico, entonces es un poco más vulnerable por el tema de hackeos y todo esto. De esta forma, igual lo puedes hacer de esa manera si tú quieres. Ok, gracias. Fíjate, Andrea, ya tú tienes aquí tu billetera. Ok. Y tienes las dos opciones, fíjate, enviar y recibir. Ya tú a partir de este momento puedes recibir pagos en Bitcoin Cash directamente a tu billetera, ya en este momento. Pero antes de revisar esas dos opciones, yo quiero que revisemos la frase de recuperación o llave privada. Esta se encuentra en la parte inferior derecha, ahí en la tuerquita, así es. Le vas a dar a la opción respaldar y seguridad. Copia de seguridad manual, la de abajo, la opción de abajo, es esa misma. Perfecto. Y le vas a dar a mi billetera BCH, eso no lo podemos grabar ni lo podemos ver. Dale a mi billetera BCH. Eso que ves allí, Andrea, es tu frase de recuperación o llave privada. Esta te permite tener el control absoluto de toda la información de tu billetera y tus fondos. Es decir, no la puedes compartir con terceros y la tienes que resguardar de manera segura. Nosotros recomendamos un gestor de contraseñas que se llama LastPass, donde tú puedes resguardar allí tu frase de recuperación. No le hagas print, porque eso es lo que siempre me preguntan, ¿le puedo hacer print? No es lo más seguro. Claro. Y lo mejor es que una vez terminemos este video educativo, tú la anotes y... Esta va a ser mi contraseña para la billetera. Esa es tu frase de recuperación que te permite, por ejemplo, si en algún momento tú pierdes tu teléfono o cambias de teléfono, tú puedes duplicar tu billetera en otro dispositivo y solo necesitas tu frase de recuperación para tener tu billetera de siempre en otro dispositivo. ¿Sí? Genial. Por eso es tan importante que la tengas siempre. Pues, si no tienes tu frase de recuperación al momento de recuperar, valga la redundancia, tu billetera anterior no vas a poder, si no tienes la frase de recuperación. Vamos a suponer que tú, este... Y una pregunta, ¿se puede cambiar? O sea, ¿se puede actualizar o ya...? La frase de recuperación siempre va a ser la misma. Ok. Y consta de varias palabras, ya lo viste allí en tu teléfono. Vamos a suponer que tú quieres cambiar de dispositivo y quieres mudar esa billetera. Le vas a dar al principio a la casita. Ok. Y fíjate que debajo de la opción recibir hay unas que dicen añadir slash importar. Revísala allí. Ok. Tienes dos opciones, añadir una nueva billetera o importar billetera personal. Si se tratara de agregar una nueva billetera, ¿cuál de esas dos opciones agarras? La billetera personal. Billetera personal. Importar billetera personal. ¿Qué te dice allí? Tipo de activo y la frase de recuperación. Y la frase de recuperación, ¿viste? Por eso es tan importante tenerla al momento de un nuevo dispositivo o que se pierda tu teléfono actual. Y una pregunta, ¿la frase va a ser preseleccionada o puede ser a mi elección? No, la frase la tienes que introducir de la misma manera, en el mismo orden que te la dio la billetera en un principio. Por eso cada palabra viene acompañado de un número para establecer el orden en que vas a introducirla al momento de recuperar. Perfecto. Bueno, ya vimos esa opción, veo que te quedó bastante claro. Y nos vamos al principio de la billetera nuevamente. Ok. A revisar las opciones de enviar y recibir. Si le das a la opción de recibir, ves que tienes un... Ah, le das a BCH. Ves que tienes un código QR. Ok. Este código QR, Andrea, te permite recibir pagos de manera... A través del escaneo del código. Ok. O sea, yo te puedo escanear el código aquí y te hago envío de un incentivo y te llega de manera inmediata. Más fácil y directo. Es directo. Sin embargo, si tú tienes alguna persona fuera del país o en la siguiente cuadra y te quiere hacer envío de Bitcoin Cash, esa persona solo necesita que tú le des tu dirección de wallet, que es esta que está aquí abajito, de tu código QR. También le puedes mandar el código QR y esa persona lo puede escanear sin ningún problema. Entonces, vamos a probar aquí. Yo te voy a hacer envío de un incentivo. Fíjate. Yo voy a poner por aquí. Le voy a dar deslizar, si quieres toca la pantalla. Ahí se envió y fíjate. Súper rápido. ¿Qué dice allí? Felicidades a Caja de Recibir Su Primer Activo. ¿Qué necesité, Andrea? ¿Qué necesité yo? Dos segundos. Además de eso, ¿qué te pedí yo? ¿Qué datos te pedí yo? Absolutamente. ¿Qué procesos tuviste que pasar tú por por lo menos tener tu billetera de Bitcoin Cash y recibir un incentivo en menos de 10 minutos? ¿Qué necesitaste? Nada. Date tu código QR. El teléfono y conexión a Internet. Exacto. Esto es lo mismo que tú puedes hacer en un comercio que acepte Bitcoin Cash. Por ejemplo, está Discover.cash, que es un directorio donde se encuentran todos los comercios que aceptan Bitcoin Cash como forma de pago. Cuando tú vayas a alguno de ellos, vamos a suponer que vayas a la sociedad del café a tomarte un café, tú llegas, escaneas el código como lo hice yo hoy, pones el monto, deslizas a la derecha y listo. Perfecto. No hay problemas en que el banco no hay conexión, no hay sencillo para dar vuelto. Esto es... Para ahorrarte todo eso. Ahorrar tiempo que es muy importante y bueno, todo ese tipo de inconvenientes que tenemos acá a veces a la hora de pagar. Fíjate, bueno, ahí ya tienes la opción de recibir y vamos a ver la opción de enviar. Igual, en la opción de enviar, fíjate, tienes para escanear el código QR y en monederos son las billeteras que tú tienes registradas en tu billetera. Vamos a ir al principio para que veas. Vamos a suponer que tú quieres tener dentro de tu billetera de Bitcoin Cash otra, o sea, tener dos direcciones, dos, dos, como dos compartimientos de billetera diferentes. Tú le vas a dar añadir slash importar, añadir una nueva billetera y tú le vas a... vamos a... la tuya inicial es Bitcoin Cash y puedes agregar otra billetera. Vamos a ponerle un nombre. Andrea Modelo. Ajá. Ponle, Andrea Modelo. Vamos a suponer que tú por tus servicios de modelaje quieras cobrar en Bitcoin Cash. Ah, perfecto. Fíjate, ¿viste? Tienes para poder cobrar, este, eso en el caso de los emprendimientos. Eso es lo que te iba a decir, como empresas, pues le sirve directamente para que el dinero quede guardado en esa cartera. En esa cartera, dentro de tu misma billetera, fíjate, tú puedes separar los pagos. Entonces, bueno, Andrea, cuéntame qué te pareció esta experiencia y si la usarías en tu vida diaria. Claro, me parece súper perfecta. A nivel primero, el sencillo, que era lo que comentabas, que sí cuesta el momento de hacer un pago, que muchas veces no te puedes o llevar el producto que quieres o tienes que llevarte más para poder realizarlo. Entonces, te lo ahorra totalmente. Segundo, que no es nada difícil de entender ni de manejar. Totalmente, la aplicación casi que hace todo por ti, tú nada más tienes que apretar botones. Así es. Y me gusta también que puedas archivar y diferenciar tus pagos para tener también tus ahorros. Así es, así es. Encantada. Sí lo voy a usar. Qué bueno que te gustó, Andrea. Y bueno, nada, no vale a ti. Y a ustedes me queda decirles que construyan su prosperidad con Bitcoin Cash. ¡Uh!